Bien, en esta segunda lección vamos a empezar a modelar nuestro personaje Ya hemos insertado las imágenes de referencia en nuestra lección anterior Recuerda que puedes seguir trabajando con tu escena actual O abrir la escena de nombre lección 1 final que te hemos proporcionado con el curso de RAID 3D Obviamente tú al abrir tu escena que te hemos proporcionado Tendrás que volver a enrutar lo que son las imágenes de referencia Porque estás de acuerdo que la ruta en donde yo tengo mis imágenes es diferente a la ruta donde tú hayas descargado tu curso Solo para que lo tengas en cuenta Bien, vamos a nuestra vista perspectiva, vamos a visualizar el channel box para tener un poco mayor de visión Estas imágenes ya han sido alineadas previamente en un programa de edición de imágenes como es Photoshop Así es que puedes confiadamente empezar a modelar lo que sería tu personaje Una cosa en cuenta, un valor, un punto a tener en cuenta cuando importas imágenes de referencia Pueden estar alineadas previamente pero pueden tomar otros valores Y para asegurarnos de que estén en el mismo tamaño y mismo valor Simplemente seleccionas tu imagen de referencia, tu cámara Es decir, presionas CTRL A y para abrir el attribute editor nos vamos a la pestaña image plane Nos aseguramos de que en ancho y altura, debajo de donde fuimos alineando nuestras imágenes de referencia Los valores de anchura y altura sean los mismos, 30 y 30 Seleccionamos la siguiente y si te das cuenta, este valor cambió, 37 y este tiene 30 Simplemente vamos a bajarlos a 30 Y como vemos ya tienen el mismo valor Y eso lo puedes ver fácilmente porque este estaba en 37 Rápidamente te das cuenta que está más grande que tu otra imagen de referencia Aunque estén alineadas y el tamaño es diferente, pues prácticamente ya no estarán bien alineadas Simplemente ponemos los mismos valores, nos aseguramos de que tengan el mismo valor en anchura y en altura Para continuar con, perdón, modelar nuestro personaje Visualizamos el channel box para tener mayor vista Y vamos a crear un cilindro Vamos a empezar a modelarlo a partir de un cilindro Presionamos F para enfocarnos Presionamos el número 5 para ver las caras que lo forman En lo personal, cuando modelo personajes Me gusta que el color, el material por default que trae Maya, cambiárselo a blanco Porque creo apreciar mejor las cosas Obviamente lo dejaré a tu consideración Para cambiarlo, botón derecho sobre tu objeto Material, Attributes Se va a abrir los atributos de tu material Y simplemente eliges el color Bien Como vemos tenemos un cilindro de 8 lados Podrías cambiarle en tu historial En Subdivision Axis Aquí vas a controlar el número de lados que tiene tu cilindro Asegúrate de que tenga 8 Vamos a empezar a crearlo a partir de un cilindro de 8 lados Nos vamos a ir a nuestra vista de frente Posiblemente vamos a ocultar la grilla Posiblemente nos vamos al menú Show Grid Para tener una mejor visión Bien, vamos a empezar a situar lo que es nuestro cilindro Prácticamente no lo voy a mover en X en nuestra vista de frente Porque está perfectamente alineado a la mitad del modelo Recordemos que cuando modelamos personajes simétricos Es decir, un personaje que la mitad de un lado Es exactamente la misma mitad Solo que en sentido opuesto Por eso solo vamos a modelar lo que sería la mitad de nuestro personaje Y después duplicar la otra mitad De inicio vamos a empezar a darle forma a lo que es el torso Y luego irás viendo como se va modelando Solo la mitad Para no hacer doble trabajo Bien, mientras tanto no vamos a mover nuestro cilindro En la vista de frente en el eje X Porque ya está perfectamente alineada Bien, vamos a activar la opción X-Ray Nos vamos al menú Shading X-Ray Para ver también lo que es nuestra imagen de referencia Y al mismo tiempo nuestra geometría Si te das cuenta sin esta opción Solo ves tu geometría Pero no ves tu imagen de referencia Vamos a activar la opción X-Ray Bien, vamos a bajar nuestro cilindro Y lo vamos a escalar proporcionalmente Posiblemente lo vamos a hacer más largo Ahorita básicamente lo que necesitamos Es crear la forma principal de nuestro torso Vamos a agregar unos loops Igualmente vamos a crear un shelf Específicamente para el modelo que vamos a crear Ok, nos vamos a la flecha de esta parte De tu shelf Le das New Shelf Y le asignas el nombre En este caso Le vamos a asignar el nombre personaje Y si te das cuenta tu shelf se ha agregado Recuerda que tu shelf es donde vas a ir guardando Las herramientas que más vayas utilizando Ok, nos vamos a ir al menú polígonos Edit Mesh Y la primera herramienta que vamos a insertar En nuestro nuevo shelf Será Insert Loop Tool Para insertarla en tu shelf Dejas presionada la tecla Control La tecla Shift Y el botón izquierdo de tu mouse Si te das cuenta la has agregado a tu shelf Ok, vamos a insertar tres loops Ok, nos vamos a ir a modo vértice Botón derecho sobre tu objeto Vértice Ok, posiblemente vamos a ir alineando un poco mejor Recuerda escalar proporcionalmente Es decir, no escales solo en X Vas a escalar desde el centro Ok Y vamos a ir escalando para darle la forma Ok, posiblemente le hemos dado la forma principal A nuestra vista de frente Vamos a nuestra vista de perfil Y ahora sí vamos a escalar No proporcionalmente Ahora vamos a escalar solo en el eje Z Ok Y vamos a ir moviendo Y escalando según sea necesario Para dar la forma Ok Vamos a escalar en Z Simplemente escalas Recordemos, escalamos en Z Y movemos en Z Hasta obtener la forma Del torso de nuestro marciano Ok Escalar en Z Bien Y aquí posiblemente lo vamos a dejar por ahora Así Más adelante vamos a empezar a modelar un poco mejor esta parte Ok Bien, básicamente hemos creado lo que es el torso para nuestro marciano Vamos a desactivar nuestra opción X-Ray En el menú Shading X-Ray Básicamente tenemos el torso de nuestro marciano Obviamente se ve muy rústico esto porque es la primera Perdón, la segunda lección Conforme avances irás viendo como toma forma Ok Vamos a detener la lección hasta aquí En nuestra siguiente lección vamos a continuar con nuestro marciano